El dios azteca Chachuitotolin es el gobernante del Tonaltecpat, el decimo octavo signo del calendario azteca. Su nombre significa Pavo de Jade. Es el dios de la magia poderosa, las enfermedades, las plagas y la supervisión del destino. Los nativos americanos asociaron el pavo con las cuatro direcciones y los elementos de la tierra. Estas aves son muy resistentes, pueden soportar bajas temperaturas y condiciones difíciles para sobrevivir. Kuchishen náhuatl significa tekpat. Esta herramienta simboliza tomar el control y tomar las decisiones correctas. La clave es tomar una decisión racional y dejar de perder el tiempo en cosas que no importan. Nos hace darnos cuenta de la vida, se vuelve más difícil si no tomamos las decisiones correctas. Es la capacidad de aislarnos de lo que nos molesta y de lo que no nos sirve. Las dientes son el órgano representado por el signo de tekpat. Los dientes son la energía más densa de nuestro cuerpo. Apretar los dientes es un símbolo de suprimir la energía que se acumula en ellos. Esto se debe a nuestra indecisión entre escupir o tragar la energía. Los usamos para comprobar si algo es bueno o malo. Cuando mordemos, descomponemos los alimentos en sus factores primarios. Esto nos ayuda a tomar decisiones. Suscríbete al canal para recibir más conocimientos sobre el calendario azteca. Hablar pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!